¿Cuáles son los fondos con la impronta social? Mi aporte, mi intención es de colaborar desde ese mundo, desde esa vereda que es la que más conozco, aglutinando recursos para que estos proyectos finalmente puedan alcanzar una escalabilidad suficiente y en lo ideal, al final, sean materializados a través de una apertura en bolsa. Eso sería la escala perfecta en el tiempo. Sé que requiere de mucho tiempo, pero paciencia y ganas tenemos. Yo no voy a decir ninguna novedad y probablemente se me van a quedar varios atributos en el tintero, pero el primero es cuidar de que el emprendedor tenga y mantenga la libertad de emprender y desarrollar su negocio. Esto no puede ser tener un empleado. Esto es un gestor al que hay que apoyar y respetar como gestor con niveles de libertad suficientes como para que pueda emprender. Dos, que sean ideas sencillas, claras, fáciles de transmitir y que sean escalables. Escalables, no solo a nivel del país, probablemente también internacional, es necesario. Que tengan un modelo de negocio que tenga lo que se llama atracción, que de verdad está aprobado, que tienen una buena generación de ventas, de caja. Aunque pueden estar en déficit, pueden estar con patrimonio negativo en algún minuto, pero sí que tienen expectativas de que sí lo logren. O, a través de su plataforma, demuestren que tienen una cantidad de descargas, de visitas, monumental. Esos son atributos que hayan. Y finalmente te diría yo que tengan, de alguna manera, cifras, contabilidad, idealmente auditadas, de tal forma de que sean absolutamente creíbles. El resto, de repente, hay mucha ilusión, mucha imaginación, muchas ganas de, pero llegado el momento en los que hubo, el capital exige un mayor grado de certeza. Y finalmente, yo te diría, buscar la colaboración de muchos otros para coinvertir. Estos son, en general, los desprendimientos tienen distintos niveles de riesgo y el capital, en ese sentido, puede ser mequino, timorato, llámalo como quiera, pero busca que no se diluya en el tiempo y, por lo tanto, tener otros asociados con los cuales compartir ideas, verificar, cotejar y coinvertir produce una magnífica unión de unidos y comprometidos. Eso es lo que hay que buscar.